Camila Cabello hará su debut en el cine. La cantante de origen cubano será la protagonista de una nueva versión de La Cenicienta para el cine, un film que nos seguirá al pie de la letra la historia de fantasía que nos presentó Disney pero que promete ser un peliculón. Y es que tras la producción de esta adaptación está el presentador de televisión James Corden. Famoso por sus Carpool Karaokes y sus divertidas entrevistas. Ganasas de verla. Y es que sabiendo que Camila Cabello será la protagonista, ya nos damos cuenta de que esta versión de La Cenicienta no tiene nada que ver con la clásica. Por primera vez, la protagonista de esta historia será morena y de rasgos latinos. Además el actor británico Nicholas Galitzine fue el elegido para interpretar al príncipe Robert en la película Cenicienta que protagonizará la cantante Camila Cabello. El largometraje, que supone el debut cinematográfico de la ex integrante de Fifth Harmony, será escrito y dirigido por Kai Canon. Los detalles de la historia, que han descrito como una reinvención moderna del clásico cuento de hadas aún se desconocen. Galitzine, de 25 años, irrumpió en la pantalla grande en 2014 con David Benéadma y Feety. Participó en Angsome Deville. Este año participó en la serie Chanders. Bueno, supongo que ya salió la noticia. Me alegra poder anunciar que interpretaré al príncipe Robert junto a Camila Cabello en Cenicienta de Kai Canon, escribió el actor en sus redes sociales. Además de Galitzine y Cabello, el elenco del musical producido por James Corden y Leo Pearlman lo completa Viggy Porter, quien dará vida al hada madrina. En días pasados, Billboard informó que Idina Menzel, quien interpretó el tema Let It Go en la cinta animada Frozen, se integra al reparto como la malvada madrastra.